Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, hoy día vamos a hablar de la temperatura, un vídeo que les debí hace bastante tiempo, ando trayendo conmigo un termómetro y como pueden ver en este termómetro lo tengo marcado con dos puntos, esos puntos son importantes, ya va a aparecer una tabla porque marcan la temperatura inferior y superior, voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo, a mi primer vídeo sobre temperaturas, no es necesario tener un termómetro pero sí hacerse una idea general de cómo afecta la temperatura en nuestra pesca, entonces vayan a ver ese vídeo que es la parte 1 y la parte 2 es lo que los voy a comentar acá, en la parte 1 hablo de los distintos especies, como les venía diciendo en ese capítulo hablé sobre la temperatura y cómo afecta las truchas, porque las truchas son de sangre fría y dependen del ambiente, en este caso la temperatura del agua para regular su propia temperatura y les hablé de los rangos para las distintas especies y lo puse en una carta y indiqué en términos generales que los 60 grados Fahrenheit, aquí va a ver en la esquina o acá la conversión que voy a ir haciendo cuando hablé de los grados, pero los 60 grados Fahrenheit es como la temperatura promedio ideal para todos los tipos de especies de truchas en donde están más activas y la importancia ahora que esta es la segunda parte de cómo afecta en el río, porque la temperatura además de activar o desactivar las truchas afecta en cómo esa trucha se distribuye en un río. Entonces en este termómetro marqué la temperatura más baja en los 40 Fahrenheit y la más alta en los 60, voy a dejar también un link en la descripción. Pasados los 60, ya se empieza a poner peligroso. En ese vídeo también hablé que la temperatura afecta la cantidad de oxígeno que es almacenada por el agua. Entonces a mayor temperatura hay menos oxígeno y eso también va a afectar lo que les voy a contar ahora. Entonces esas marcas, en vez de estar fijándome en la temperatura exacta, me permiten mirar que si es que está muy cerca del punto que está más a la esquina derecha en este caso, que son los 40 Fahrenheit, las truchas van a estar más aletargadas y van a buscar, estoy en este lugar de adrede, porque cuando las temperaturas son muy bajas, las truchas se van al fondo de pozones como este. ¿Por qué? Porque la temperatura al fondo de pozones grandes es mayor que en la superficie. ¿A qué se debe esto? Que normalmente en promedio, estoy hablando en términos generales, va a depender mucho de la estructura del río y de otros factores, pero la temperatura de un curso de agua es el promedio de la temperatura que hay entre la menor temperatura en la noche y la mayor temperatura en el día. Ok, entonces vamos juntando algunas cosas. 40 grados, las truchas están en lugares muy profundos, principalmente en pozones y en ninguna otra parte del río. Temperaturas más altas se empiezan a distribuir homogéneamente en más partes del río. Y temperaturas muy altas ya van a preferir lugares como la caída que ven acá atrás mío, porque ese tipo de caídas oxigena mucho el agua y la temperatura muy alta quita el oxígeno del agua. Y lugares como ese mantienen una oxigenación mayor en el agua que las truchas van a preferir. Por lo tanto, en temperaturas muy altas, siempre van a encontrar truchas en lugares como aquellos donde hay una mayor oxigenación. Entonces, en la medida que vayan viendo que su termómetro se va acercando a los 60 grados, recuerden, 40 grados en los fondos de los pozones, pero en la medida que esa temperatura se va acercando a los 60, ya las truchas se empiezan a repartir uniformemente en toda la estructura. Incluso en rams se pueden encontrar lugares que normalmente la gente pasa por alto diciendo no, aquí esta agua es muy rápida, ¿cómo vayan para que existan truchas? Si la temperatura son 60 grados, muy probable que hayan truchas ahí, siempre y cuando hayan bolones o pedazos de roca, al menos del porte una pelota de básquetbol, para que se hagan una idea, como por ejemplo esta que está aquí, eso ya es lo suficientemente grande para permitir que una trucha se posicione detrás de ella o al frente, y si es que yo estoy pescándola, además en ese tipo de agua, me permite acercarme mucho más a la trucha y presentar una ninfa que logro profundizar de manera vertical, por tensión y no por suspensión, vean los videos de pesca ninfa que tengo en el canal, y así pueden obtener una captura y así pueden ir identificándose. ¿Por qué les digo que no es necesario tener un termómetro? Porque en el verano, usualmente la temperatura siempre se acerca a los 60 grados, especialmente en días de mucho sol, y por lo tanto, si van a llegar a un río, es muy probable que en todas las partes del río encuentren truchas. Ahora, si se está acercando el otoño o en la primavera, en vez de tratar de pescar en todas las partes del río, concéntrense en los pozones y lleguen lo más fondo o lo más profundo que puedan. Busquen la manera de hacerlo usando o ninfas más lastradas, o líneas de hundimiento, pero en aguas heladas además las truchas están más aletargadas, entonces no se van a mover mucho para atrapar su comida. Por lo tanto, si están pescando en temperaturas muy bajas, tienen que presentar sus imitaciones muy cerca de la trucha, porque si la presentan muy lejos, la trucha no se va a mover a tomar esa presentación. Viceversa, si está muy cerca de los 60 grados, entonces la trucha sí se va a mover, va a estar mucho más activa, y a medida que aumenta o pasa el verano, les recuerdo que van a preferir estar en lugares más oxigenados, como los rangs, o lugares como caídas como esa, en donde tienen que buscar la estrategia para lograr llegar con su mosca al lugar en donde está la trucha. Con la ventaja de que en temperaturas más altas, la trucha sí está dispuesta a moverse más, está más activa, y no es necesario presentarla tan cerca, por lo tanto se va a mover mucho. Ahora, si la temperatura pasa a los 60 grados y se acerca a los 70 Fahrenheit, los Celsius siempre van a estar acá en la esquina, las truchas van a tender a estar más aletargadas, van a estar algo activas, y van a preferir sí o sí lugares donde hayan fuentes de agua más fría, como por ejemplo un río principal, tiene una caída de un bosque sombrío, de un arroyito, van a estar concentradas ahí, si es que los ríos en los que están pescando tienen salidas subterráneas de agua al río, esa agua siempre va a estar más helada, va a estar alrededor de los 17 grados más o menos, y por lo tanto también se van a juntar ahí, y en lugares con la oxigenación, porque las truchas son peces que requieren una agua con buena oxigenación, a diferencia de otras especies como las carpas, entonces van a estar situadas en lugares donde ya les comentaba, hay alta oxigenación, y finalmente si pasa a los 70 grados, lo ideal es no pescar, imagínense que ustedes están en Santiago, o en alguna capital de su ciudad, como capital federal en Argentina, o en Mendoza que hace mucho calor, les tiran una cerveza, ustedes se la toman, le enganchan la boca, lo hacen correr, dos o tres minutos a toda su capacidad, tratando de zafarse, después los meten al agua tres minutos, y después lo devuelven, eso puede hacer que ustedes se mueran, bueno, las truchas es lo mismo, así que si está sobre los 70, prefieran o eviten pescar, pero esa es la importancia de la temperatura, como ya les dije, no es necesaria un termómetro, es cosa de tener un poquito de noción, de que tan calor o tan frío hace, pero hay veces en que, especialmente en competición, o cuando por ejemplo, no estamos pescando nada, a lo mejor tomar el termómetro, y mirarlo, y entender, y entender cómo lanzar, y a dónde lanzar, y dónde buscar las truchas, junto con la estructura del río, como les comentaba, vean otros videos, porque todos estos conocimientos, se van juntando, se van sumando, un video con otro, y lo más importante que siempre les digo, es, después de ver estos videos, vayan al río, piensen en lo que les dije, y apliquenlo, así que eso era amigos, si les gustó este video, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad, y como siempre,